La pequeña Gracie tiene tres años de edad y su hermanita Shirley apenas un mes de nacida. Ambas viven encerradas en estas precarias condiciones pues según el padre de las menores, la madre de las niñas, Selena Mejía, las deja solas por varias horas en su vivienda del sector Nuevo Jerusalén en La Esperanza para dedicarse al consumo de drogas. Ella tiene pruebas de adicción de drogas y no quiere cambiar. A veces hemos intentado decirle que cambie y lo deja a mis hijas, los abandona. A veces a mi hija, la mayora, lo llevaba más antes al milagro a fumar ahí, lo traía enferma. Ella para meter en el hueco, ahí donde está, para ir fumando, ahí lo utilizan para que venda droga y de ahí mismo sale para que ella consuma. Pero ese no sería el único problema. La madre estaría consumiendo estupefacientes en presencia de la mayor de las niñas y de la recién nacida en su propia casa. Esto ha motivado que el padre de las pequeñas la denuncie por abandono de hogar. La mujer, por su adicción, no las estaría alimentando e incluso ha vendido sus electrodomésticos, muebles y hasta la ropa de las niñas para comprar drogas. A veces viene así, le da de lactar así, a veces la bebé se incomoda, a veces tengo el temor yo que lo vaya a pasar. Ella consume las drogas y así le da de lactar a la bebé. Sí, así le da de lactar a la bebé. Yo vine y los encontré a ellas dos acá llorando y no sabía qué hacer. A las 3 de la mañana tuve que agarrar y irme abajo a mi hija para que venga a ver a mis dos hijas. Es mucho difícil, madre, siete amigas y nietas, ¿cómo están? Vengo para acá, no encuentro una desgracia, mijo. Lo único que me queda es que él lo saque a la custodia para mi hijo, para que lo tenga a sus niños. ¿Cómo está, ve? ¿Cómo le encuentro la comida? No sé si lo dará de comer, no le dará de comer. César ha denunciado a Elena en tres oportunidades. Se llevó a sus hijas, pero la mujer con ayuda de un fiscal las volvió a recuperar. El joven teme por la integridad de sus hijas, por ello iniciará los trámites para pedir su custodia. Pues al parecer Elena Mejía se niega a rehabilitarse. Mi mamá también con su vida también lo tiene de joven, pero mi familia quiere saber nada de ella. Lo que yo quiero es que me entreguen la custodia de mis dos hijas para que yo pueda criarlas. No quiere cambiar, dice un día, dos, tres días, está bien, dice, espera. No agarra con mentiras, a uno le deja plata para comprar la leche de mis hijos, ni la leche de mis hijos siquiera le compra. Las pequeñas están por ahora en casa de la abuela materna, pero temen que la madre vuelva a llevárselas nuevamente.